a celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. 9 con 28 minutos, ya estamos de vuelta aquí en Viva la Mañana, hablando entonces de llevar un estilo de vida saludable, ese es el challenge, el challenge que nos lanza World Gym y el challenge de nosotros, y también junto a World Gym le estamos lanzando a todos ustedes, y es que se trata de cambiar estilos de vida, porque para llevar una vida saludable, para aumentar la autoestima, para sentirnos bien de nosotros mismos y poder estar bien con el resto de nuestros familiares, como siempre aquí tenemos a Lucía Marroquín, que nos acompaña del challenge, Lucía muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y que alegre poder compartir con ustedes, pues estos beneficios que tenemos dentro del gimnasio y dentro del programa challenge. Exactamente, mira, nosotros ya recibimos nuestros juguitos de detox, porque empezamos así, yo creo que es tan importante cuando de veras vas a empezar, digamos, un cambio de vida, un estilo de vida saludable, venir y desintoxicar tu cuerpo, ¿verdad? Sí, y esto es lo más recomendable al iniciar una dieta, pues, o un plan nutricional para tener ya un estilo de vida saludable, es comenzar con una desintoxicación y nosotros presentamos pues estos cinco jugos que son para limpiar y regenerar el sistema digestivo, el inmunológico, porque es lo más importante para poder obtener la mayoría de absorción. Claro, y hay toda una ciencia detrás de esto, ¿no? O sea, sí es tan necesario el obtener, digamos, cada ingrediente en cierto momento del día o para lo que nosotros realmente lo necesitemos y por eso la variedad de jugos que convenientemente, bueno, mira, nos lo venden ya empaquetadito, ¿verdad? Así es, y lo mejor es que todos los que tienen beneficio durante todo el challenge, esta es la primera semana que se tiene, estos los primeros jugos que se van a ir dando, porque cada uno tiene un nutriente diferente y tiene un beneficio específico para cada uno, ¿verdad? Hablemos un poquito de cada uno, ¿te parece? Me parece. Empecemos con este, este es el quemagrasa, yo creo que todos estamos interesados en el quemagrasa, miren, es jugo de naranja, té verde, pepino y whisky. Muchas personas, es bueno aclarar, esto no es mágico, esto viene complementar con una buena dieta y el ejercicio, ¿verdad? El quemagrasa es importante tenerlo porque nos ayuda a una digestión y a una limpieza del intestino muy profunda, obviamente en un momento puede ser laxante, pero un laxante natural que nos va a ayudar que todo el intestino pues empiece a trabajar y el metabolismo empieza a ser mucho más rápido. Exactamente, aparte, bueno, sabemos que tiene potasio, vitamina C, zinc, cobre, magnesio y todas esas vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita para hacer ese cambio, para llevar esa vida saludable y para emprender esa rutina de ejercicios también, ¿verdad? También el, bueno, el super clean, háblanos un poquito sobre este, jugo de naranja, vainilla orgánica, miel de agave, piña y zanahoria, qué rico. Imagínate que este puede ser diurético por todas las vitaminas que tienen y por ser diurético no quiere decir que sea malo, sino que nos ayuda a eliminar toda la retención de líquidos, este se puede tomar en una refacción, es muy recomendado porque te ayuda al iniciar tu día y por eso también es bueno saber que tienen un pequeño numerito en la parte de acá y los puedes ir viendo para poderlos consumir. Ah, ok, ya te vas diciendo cuál vas tomando primero. Exactamente y es bueno que la nutricionista también lo va recomendando dentro del plan nutricional, ¿verdad? Y ella te va enseñando cómo írtelos tomando. Perfecto, me encanta, mira y también, bueno, como vemos aquí tenemos otra variedad de juguitos, el night light para la nochecita, ¿verdad? Leche de almendra, canela, miel de agave, agua de coco. Es mi preferido. Es ya para restablecerse, ¿verdad? Sí, y eso es muy rico porque ya que tiene todos estos sabores y te ayudan a relajarte y su componente te ayuda a regenerar las fibras musculares. Algo importante que es descansar, este te ayuda a tener tu relajamiento por completo y eso es lo que te ayuda a regenerar las fibras. Exactamente, ¿sabes qué? Me encanta porque también estos jugos, aparte de nosotros que estamos dentro del challenge, están disponibles para quienes no están dentro del challenge. Así es y lo más importante es que todas las personas que están afuera pueden preguntar por ellos, pueden hacer una solicitud, obviamente lo importante es que lo hagan 24 horas antes porque estos no tienen preservantes, o sea, son 100% naturales. Me encanta eso, eso es lo que nosotros estamos buscando en este cambio de vida, en este estilo de vida que nos trae World Gym junto al challenge, obviamente lanzando ese reto a los guatemaltecos de unirse y cambiar nuestras vidas. De veras que cuando uno lo va haciendo, Lucía, uno mismo va queriendo ese estilo de vida, lo va buscando, ¿verdad? Y tú vas buscando estos productos que son 100% naturales y como te digo, el que sea preservante, el que en 24 horas hicieron este jugo y es totalmente natural, eso ayuda a que tu cuerpo realmente obtenga todos los beneficios, vitaminas, minerales que están aquí en una pequeña botecito, ¿verdad? Y esto lo puedes acompañar, por ejemplo, una pequeña comida, que puede ser una ensalada, una pechuguita de pollo, raciones pequeñas para que te puedan complementar y también no pases hambre, porque eso no es lo que queremos, sino que queremos complementarlo. Y es que eso es lo más importante, comprender que llevar un estilo de vida saludable, el bajar de peso, el aumentar masa muscular no significa no comer o no comer rico, ¿no? Sino que más bien vamos a comer delicioso, sano, nuestro cuerpo nos lo va a agradecer y miren, de veras, en unos días nosotros notamos la diferencia y la energía que nos acompaña el estar bajo este régimen y con una dieta muy sana y saludable. Exactamente, y por eso volvemos a decirlo, esto es importante al inicio de un plan nutricional porque desintoxicamos el cuerpo y esto lo mejor es que la nutricionista de nuestro gimnasio pues lo va incluyendo dentro de este plan nutricional que se les va haciendo y eso hace que no vayas a dejar de comer y que no queremos que estés delgada, sino que estés en tu peso ideal y con las energías adecuadas. Nutrida y fuerte, a mí me encanta. Eso es lo más importante, para mí el preferido es este. Ay, este lo vamos a probar entonces, este es el Night Light, aquí nos lo vamos a repartir a ver si nos lo deja Lucía para probarlos todos. Bueno, Lucía, una vez más, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y sabemos que regresas la otra semana con un nuevo reto, la otra semana sí ya nos ponemos en forma y ya empezamos nuestra rutina de ejercicio. Así es, la próxima semana pues esperamos verlos con ropa deportiva porque va a haber un gran reto y ahí sí que quienes se quieran unir de tus compañeros están invitados. Muy bien y todos en casita también, ya saben entonces la otra semana tenemos un reto junto al challenge. Vamos a ir entonces con más esta mañana, pasamos a la cocina con Verónica. Señoras y señores, estoy aquí con esta bella mujer por supuesto que se va a quedar con nosotros, la haya quedado con nosotros para aprender a cocinar y saben que hoy es un día súper especial porque ustedes saben que cuando viene uno de los grandes chefs que nos lo hemos traído directamente desde Italia para poder compartir con nosotros estos deliciosos sabores que tenemos en este lugar. Bueno, todos estamos de fiesta cuando viene este personaje. Qué rico. Ya vas a probar, ya vas a probar estas delicias. Señoras y señores, hoy con nosotros el chef Emilio del Prete. Un fuerte aplauso, Emilio. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Su asistente que nos está acompañando. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Te amamos. Muy bien. Qué bueno. Muchos de ustedes saben que él habla bastante bien el español. Nos ayudamos un poquito con lo poco que puedo hablar yo de inglés. De todo un poquito. De que nos entendemos, nos entendemos. Y de que vamos a aprender a cocinar cosas deliciosas también. ¿Qué vamos a cocinar hoy, Emilio? La mañana, carpaccio. Carpaccio, tradicional italiano. La carpaccio afumada de carne. Carne de cerdo. Claro, con carne de cerdo. Cebollo crudo. No mucho, un poquito. Excelente. Ahí está la cebolla cruda. Al gusto. Al gusto. Al gusto. Al caparra. Al caparra. Eso, muy bien. O tomate primero. Ah, esta es una receta diferente. Yo nunca la había conocido. Es como un carpaccio diferentito, pero rico. Se mira rico. Es cierto. Ahí está. Le ponemos el... Yo tengo dos. Estoy más tarde conmigo. Ah, me gusta. Emilio nos conoce. Me dice, traigo dos porque vamos a comer. Y es que, de verdad, cuando viene Emilio, todos nos emocionamos. Ya los conoce, entonces. Porque sabemos que la comida va a ser deliciosa. Estamos preparando un rico carpaccio. Vamos a poner rápidamente en pantalla los ingredientes de este platillo que usted va a cocinar. En este momento le estamos agregando las alcaparras. Emilio está ayudando para que podamos tener un carpaccio diferente. Un carpaccio como el que se puede disfrutar en La Vela, Italia. Este lugar de donde nos visita nuestro querido chef. Y bueno, vamos a ver los ingredientes para que usted sepa exactamente qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, con el carpaccio de lomito, que es justamente lo que estamos cocinando en este momento. En pantalla están. Y nos vas a ayudar tú, por supuesto, a leer cuáles son los ingredientes. Es arugula, queso parma, alcaparra, cebolla, limón, aceite de oliva virgen. Ahí lo tiene usted, entonces. Es el aceite parmesano y todo lo demás para que usted tenga la posibilidad de poder realizar este delicioso. ¿Y cómo lo estamos finalizando? Regresamos entonces ya acá con Emilio. Hemos puesto un poco de mozarella búfala, ¿cierto? Sí, mozarella búfala. Es la mozarella fresca. No estamos nosotros tan acostumbrados a utilizarla, pero es deliciosa. Y vean ustedes la diferencia. Le hemos puesto un poquito, entonces, de aceite de oliva. Limón. El limón. Eso no puede faltar, creo yo, el carpaccio. Y con aceitunas, además. Aceitunas negras. Muy bien. Y qué rico huele. Qué rico huele. Sí, creo que es una mezcla perfecta. La última cosa, queso parmesano. El queso parmesano, que no puede faltar en un carpaccio. Vean la diferencia. Es un carpaccio muy original. Elaboradito. Así es, así que, bueno, vamos a ver entonces cómo estamos dándole el último toque al carpaccio. Otra de las recetas que vamos a preparar hoy con nuestro querido Emilio es nada más y nada menos que un brócoli con pasta al pene. ¿Cierto, Emilio? Sí. Es el brócoli con ajo primero, frito de ajo. Ah, vamos a pedir el ajo. Cortado de ajo. Eso no tiene... Lo hemos cortado para que no sea tan fuerte el sabor. Muy fuerte, sí. Bueno, antes de preparar, vamos a detenernos un momentito. En pantalla vamos a poner los ingredientes que ustedes van a necesitar para poder preparar esta deliciosa pasta de brócoli. Estamos hablando de un brócoli con pasta pene. Ahí en pantalla están los ingredientes y nos vas a ayudar a leerlos, por favor. Lleva ajo y aceite de oliva virgen. Bueno, y ustedes van a ver cómo con estos pocos ingredientes usted tiene ahí, entonces, la pasta con el garbanzo, las cebollas, cosas que vamos a estar preparando más adelante. Mientras tanto, regresamos acá al estudio y vamos a ver qué vamos a preparar. Vemos entonces cómo ya Emilio está agregando el brócoli al aceite. Se ve que todo va quedando, poco a poco todo va agarrando la formita. Lo hemos cocido al vapor, eso es importante. Al mismo tiempo. Igual la cebolla. Lo tenemos acá. ¿Sabes qué? Antes de que comenzábamos, Emilio me decía a mí algo muy importante. Esto es característico de la mujer trabajadora. De repente usted tuvo un día muy cansado, un día muy ajetreado, pero en 20 minutos quiere tener la receta lista. En 20 minutos va a comer delicioso y una buena comida. Además, esto es justamente lo que estamos preparando. ¡Qué rico! Muchas gracias. ¡Delicios! Es frío cebollas. La cebolla, porque vamos a preparar los garbanzos que les comentábamos hace un inicio. Muy bien. Garbanzo italiano. El garbanzo ya está cocido. O español, español, garbanzo. Teníamos aceite de oliva, la cebolla frita, le agregamos el garbanzo. ¡Qué rico! Mezcladito. Y qué olores tan ricos. Va a quedar mucha hambre. Sí, es cierto. El fuego un poquito más alto, ¿verdad, Emilio? Más alto. Más o menos, ¿cuánto tiempo dejamos en el fuego? 15 minutos, 15 minutos. ¡Ah, excelente! Lo mismo. Al mismo tiempo vamos a estar preparando el brócoli, al mismo tiempo nuestros garbanzos. Señoras y señores, estamos disfrutando de la vela Italia. Gracias a nuestro chef, Emilio del Prete, que nos está acompañando. Vamos un momento al otro lado del estudio y cuando regresemos, seguimos disfrutando de estos platillos italianos que huele delicioso, así que no se vayan. ¡Qué rico! ¡Qué rico, chicas! La verdad es que se ve que la están pasando muy bien, además que están aprendiendo recetas espectaculares. Pero bueno, también nosotros tenemos que pasar a las buenas recomendaciones y aquellos productos que nos hacen tener una mejor salud, que es lo que hoy en día todos estamos buscando. ¿Y cuál es este producto? Arginina Forte, por supuesto, es el producto que mejora la circulación sanguínea y logra una mejor resistencia muscular. Además, es un complemento que ayuda a tener más vigor y aumentar la fuerza. Entre sus múltiples beneficios, pues Arginina Forte sirve para poder mejorar esa oxigenación cerebral, incrementa también nuestra capacidad mental y vaya que nosotros la necesitamos. Además, que funciona como un excelente energizante y mejora nuestro desempeño físico y mental. Mira cuántos beneficios con tan solo una capsulita llena de energía y llena de todos estos productos que causarán nada más y nada menos que una mejor salud. A través de esta experiencia clínica, pues se ha demostrado que Arginina Forte puede ser usado como un agente preventivo de los ataques cardíacos y ya que pues dilata nuestras arterias y evita de la manera más completa la formación de los coágulos y previene la producción de las placas en las paredes vasculares arteriales. Arginina Forte, le recuerdo, mejora su salud con una ampolla todos los días. Y por eso le digo, tantos beneficios y todo lo que podemos obtener incluyendo Arginina Forte en nuestra dieta diaria, incluso desde la mañanita para tener toda la energía que necesitamos para iniciar nuestro día. Así que ya lo sabe, con Arginina Forte, mejora tu salud. Son las 9.42, vamos a una pausa comercial, todavía nos quedan unos minutos, 15 para ser exactos, para regresar a BLM Revista.